Baby, dile a tu mamá que va a me lamentar Y aún no te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y tú me has ganado por las ramas No te has ido nada No te he tomado vivo que tu amor Dime algo, baby, que no me hagas perder Si es siempre mi nera como soy No rompas mal tu amor de corazón Y te has pegado justo en el dolor Si llevas poco más tu amor de corazón Te harás mil pedazos de dolor No rompas mal tu amor de corazón Y te has pegado justo en el dolor Si llevas poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos de dolor No rompas mal mi pobre corazón Estás pegado justo en el dolor Si llevas poco más mi pobre corazón No rompas mil pedazos de dolor Y te has pegado justo en el dolor Si llevas poco más mi pobre corazón No rompas mil pedazos de dolor No rompas mal tu amor de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!